Sabemos que estamos en los últimos tiempos y el anhelo es ver una generación restaurada, una generación apasionada por Dios, que tenga identidad. Mi anhelo es que ellos sean mejores que nosotros. Encantadísimo de estar online en este programa Impactando Vidas. Hoy hablamos de un tema muy importante, de poder restaurar la juventud que está siendo lastimada. Y la verdad que quédate ahí atento a lo que hablamos porque de seguro va a edificar tu vida. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Impacto de Vidas sale al aire con este joven futbolista que trae un mensaje poderoso para todos y sobre todo para la juventud. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!